La obra de uno Junto a que la obra de uno no fuera pesada y cupiera fácilmente en un maletín, la otra condición indispensable sería la de funcionar como una máquina soltera. Espíritu innovador, sexualidad extrema, ausencia de grandes propósitos, nomadismo infatigable, tensa convivencia con la figura del noble, simpatía por la negritud, cultivar el arte de la insolencia. Hola, en el vago en estos momentos, ¿qué hace? No, o a las dos puedes venir aquí. Mejor reservar, porque si vamos a las dos y media ya está lleno. Acaba de llamar Juan Villoro, un amigo que en agosto va a instalarse con su familia en Barcelona y anda ahora por la ciudad con los preparativos del traslado. Larga y como siempre cálida conversación con Villoro, en medio de la cual, a propósito de no sé qué tema del que estábamos hablando en aquel momento, ha citado él un aforismo del Ixtenberg, otro gran escritor de diarios. Un aforismo del Ixtenberg que dice, en cuanto se tiene un padecimiento, se tiene una opinión propia. Bueno, no se lo he dicho, pero he apuntado a la frase, que me ha parecido de alguna forma relacionada con el tema de los enfermos de literatura. Esto me parece muy interesante, además no necesariamente tiene que ver con cómo trabajan otros escritores, cada quien tiene sus cábalas, sus fetichismos, sus métodos, y por momentos pienso que lees más ensayo. Sí, leo más a poesía y ensayo que ficción, y por motivos que tú seguramente comprenderás muy bien. Sobre todo si uno está escribiendo narrativa, resulta muy complicado leer la narrativa de los demás, por una sencilla razón. Si el libro de narrativa que eliges es mejor que el tuyo, y si encima eres tú u otro escritor amigo, o bien no es un escritor amigo, pero contemporáneo, y resulta que es mejor que lo que haces tú, que tú no te crees más bueno, tengo tendencia a querer hacer lo que hace el otro, por lo tanto tengo que abandonar el que estoy haciendo yo, y eso es un inconveniente. Y si es más malo, tiene el problema como narrativa, que me puede contagiar y rebajar lo que estoy haciendo. Me parece muy importante que cuando tú estás leyendo ya estás implícitamente escribiendo. O sea, estás leyendo y estás un poco como desarmando y rearmando lo tuyo propio. Entonces quizá el hecho de que leas un ensayo o un poema te ayuda a armar tu historia porque va por otra vía. Es el estímulo para otro camino. En cambio, si estás leyendo novela y tu personaje es de un tipo y hay otro personaje ahí, te puede distraer, paralizar, lo que tú decías. Y es posible, y eso me pone en un problema tremendo ahora que lo pienso, que en realidad yo sea más lector y me guste más el ensayo y la poesía que la narrativa. Por aquello de que a cierta edad uno ya no cree las cuentos o las historias que le explican y en cambio, si le interesa el pensamiento, si le interesa el ensayo, luego esa gran forma tan alta de la narrativa que es la poesía. Y quizá a lo mejor estoy escribiendo en un género que no es el que me gusta a mí como lector. Me acabo de dar cuenta ahora, ¿qué hora es? Asciende por Roger de Lauria y tras cruzar, lo hace siempre en zigzag, la diagonal, llega el café Bauma, imperturbable al paso del tiempo. Desaparecidos los míticos cafés de antaño, la luna, el oro del Rhin, el Terminus, consuela comprobar que aún queda en pie el Bauma en esta ciudad, en la que ver que algo permanece intacto es todo un acontecimiento. Confirma nuestro hombre que el Bauma sigue, para él estrechamente ligado a una escena de infancia y de posguerra que tuvo lugar en la barra del café a la salida de misa de los... Yo creo que mucha gente piensa que tú eres un autor cultísimo, todo el día estás leyendo, tienes una biblioteca inmensa, has leído en todos los idiomas, tomas una cita casi del arameo y con eso haces una literatura de la literatura y yo creo que una de las claves de entender tu escritura es que te diviertes muchísimo con la lectura y yo creo que hay algo de juguete en los libros, de lectura irrespetuosa, de lectura transgresora. Por ejemplo, tú eres un lector que no tienes esta relación canónica o pomposa con la lectura, sino al revés. Yo creo que hay cierta relación, decía yo, de juguetería con ella. Sí, además yo creo que tengo tanta imaginación que no resisto mucho leer un libro entero así, con mucha seriedad, es decir, necesito escaparme de aquello para imaginarlo yo, o sea que es un poco... Que soy un falso erudito, siempre lo vengo diciendo desde hace un tiempo ya. Por ejemplo, de forma muy explícita en las entrevistas y explicando que muchas citas son inventadas y que si me las invento, que eso también me lo he inventado para dar una excusa, es porque no me atrevo a decir que es mía una frase y entonces pienso que si digo que es de Chespier funciona mejor y la gente la encuentra muy buena. Entonces, si es muy mala, como es de Chespier, y no me pasa nada a mí. Entonces los lugares comunes son de los clásicos. Sí, y por eso así me atrevo a citar cosas que son de otros o bien mías y que son en nombre de otros. De modo que empecé a poner una frase de Florel en boca de Laura Esquivel, por ejemplo, también jugando. Y si no, citas mías en nombre de otros para desmitificar también la cita literaria y dar a entender que es un juego. Decía Walter Benjamin que en nuestro tiempo la única obra realmente dotada de sentido, de sentido crítico también, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras. Yo a este collage le añadí en su momento frases e ideas relativamente propias y poco a poco fui construyéndome un mundo autónomo, paralógicamente muy ligado a los ecos de otras obras. Además, en la condición del clásico está también esto, es decir, muchas veces lo que trae el clásico, la ruptura, la gran novedad del clásico, está destinada a convertirse con el tiempo en el lugar común del futuro. Yo tenía una experiencia sobre esto, que es la frase que abría de Kafka, Hijos sin hijos, mi libro de hijos sin hijos, que era por Alemania declarado la guerra a Rusia, hoy, y por la tarde fui a nadar. Bueno, de entrada, la frase de Kafka, del diario, estaba ya cambiada, porque Kafka no ponía, como tú sabes, por la tarde fui a nadar, sino que ponía, por la tarde, escuela de natación. A partir de ahí, la frase empezó a sonar muchísimo en España y llegó a salir en una película de David Truera, dicha en un tren por un joven a otra, a una chica, que le dice a Ariana Hill, por la tarde fui a nadar, le explica... Después la he visto citada en artículos de muchas personas, y últimamente ya la he visto citada como frase, que es la que ponían, la famosa y célebre frase de Kafka, y por lo tanto se ha hecho famosa y célebre y no es de Kafka, en todo caso sería mía, digamos, porque está transformada, sin embargo la dan por famosa y célebre cuando está equivocada. Pero ya forma parte de la realidad, es otra de las circunstancias de la literatura, que crea una segunda realidad, y entonces en la recepción de la literatura, pues eso ya es inevitable. Otra de tus frases, que no sé si es real o no, pero es muy afortunada, y ha sido muy citada, es la frase de Pessoa, la de viajar, perder países. Esta me preocupa mucho. Porque yo creo que tú mismo ya no sabes. Claro, esta me preocupa mucho, porque te lo digo sinceramente, he estado buscándola, estaba en la portada de la revista mexicana, en la que tú también colaborabas. Sí, Biblioteca de México. Biblioteca de México, y creo que era un suplemento que se llamaba Viajar, perder países. Entonces, nosotros hicimos el suplemento basándonos en tu frase. Sí, y después a mí me ha preocupado... O que era de Pessoa, teóricamente. Que no, no, después, ha pasado muchos años y nunca la he vuelto a encontrar. Y me ha quedado la duda de si realmente no está. O sea, que tú mismo eres víctima un poco de este juego, donde ya no sabes si la frase fue tuya. Para mí, esa es una frase espléndida. Tengo la duda porque me he vuelto sobre todos los libros de Pessoa, sobre todo los que tengo en casa, y no lo he vuelto a ver. O sea que es extraño, pero en fin. A Tomás Eloy Martínez le pasó una cosa muy divertida cuando él estaba haciendo su novela Santa Evita, que en el balcón presidencial creyó leer los labios de Evita, que le decía algo a Perón. Y tratando de detectar las sílabas y un poco basándose en el sentimentalismo de Evita, pensó que le podría estar diciendo a Juan Domingo Perón, gracias por existir. Entonces lo puso en su novela Santa Evita, que es una novela, y tiempo después fue a un museo del peronismo y venían las frases célebres de Evita, Perón, y una de ellas era gracias por existir. Entonces él escribió una carta a la prensa de Buenos Aires diciendo, bueno, esta es una exageración porque yo inventé eso basándome en una falsa lectura de sus labios. Y las asociaciones peronistas le contestaron diciendo que quién era él para desacreditar a una figura histórica como Evita y que ellos creían lo que querían, de modo que eso ya formaba parte de la realidad y el propio autor no podía modificarla. Dos mensajes en el contestador. Uno, una invitación a dar una conferencia sobre Finnegan's Wake de James Joyce. Una propuesta extravagante, nunca destacada por saber algo de ese libro. Dos, tres agobiantes peticiones de los departamentos de prensa de tres editoriales de Barcelona para que presente tres libros de autores más o menos amigos. tres libros que yo sé que son horrendos y que me hacen recordar aquello que decía Bío y Casares de que a veces hay amigos que te mandan sus libros y parece que lo hagan para que acabes perdiendo la fascinación por la literatura. un libro crítico que es Bartleby y Compañía que es un libro concebido como las notas de pie de página de un libro que no se ha escrito en torno a escritores que han dejado de escribir. O sea, todo tiene que ver con la crítica de alguna manera. Es decir, la idea de la nota de pie de página, todo esto, de lo cual también te burlas bastante. Sí, bueno, el origen fue, no lo he dicho nunca esto, el origen, cada vez lo veo más claro, que puso en marcha el libro fue una escena en el aeropuerto de Barcelona cuando me iba a París con Juan Marsé y apareció un escritor de Barcelona también, puedo decir ahora su nombre, González de Dehesma, que se parece físicamente un poco a Marsé y se nos acercó pero para hablar con Marsé y le dijo mira Marsé, me pasa algo tremendo que ahora no se me ocurre en ningún libro. Y bueno, tal como es Marsé no se molestó mucho de aconsejarle nada pero le dijo bueno, ya te saldrá. Se sacó encima un poco el problema del otro, digamos. Pero el tema del escritor que se queda sin ninguna idea para el siguiente libro hacía ya años y años que yo lo perseguía como tema porque me había llamado mucho la atención el poeta catalán José Vicenç Foch, un gran poeta catalán que dejó de escribir poemas a los 80 años y lo anunció y en la despedida que hizo la universidad los poeros que se despiden dijo he dejado de escribir poemas a mí que en aquel momento yo tenía 20 años y quería escribir pues me impresionó mucho que una persona fuera capaz de dejar de escribir e incluso lo dijera así como así cuando precisamente era lo que yo deseaba hacer y luego lo resolvió Pera Jim Ferrer que me explicó que el poeta había dejado de escribir poemas pero que seguía soñándolos que es una solución muy intermedia para el problema que yo tenía. En todo caso siempre seguí mucho la ruta del misterio de los que dejan de escribir así que me busqué un oficinista como Bartleby un señor casi sin vida propia dedicado al rastreo de personas que no escriben. Lo que es muy interesante en Bartleby es que los casos son también muy distintos y las lecturas son distintas. Claro, porque es un miedo que yo creo que tiene que el escritor es el miedo a estar acabado. Esta idea del acabamiento en ocasiones tiene que ver en tu escritura con una cuestión distinta o que parecería oponerse al acabamiento que es justamente el exceso la abundancia de materiales. Pienso por ejemplo en el caso del mal de Montano es una persona que dispone de todos los libros dispone de todas las lecturas posibles y justamente por exceso de lectura se va enfermando quijotescamente como Alonso Quijano de tanto leer de tanto leer y acaba inutilizado por su propia felicidad de la lectura es decir es un ejemplo de alguien que acaba enfermo de literatura entonces quizá de alguna manera son libros complementarios Bartleby y el mal de Montano En el caso de Montano me encontré con una cosa que no me había pasado nunca hasta entonces escribiendo que era que no sabía cómo se acababa el libro bueno por eso lo llevé a una montaña a lo alto de una montaña muy curioso porque lo llevé ahí como lugar final y en realidad después de parte de mi compañía llegué a un cul de sac que decimos aquí a un callejón sin salida en el que parecía que como había escrito sobre los que no escriben ya no podía seguir escribiendo en realidad había caído víctima del síndrome Bartleby y me fui a parar al mal de Montano que era lo contrario es decir el que no puede parar de escribir quizá la literatura sea eso inventar otra vida que bien pudiera ser la nuestra inventar un doble Ricardo Pigle dice que recordar con una memoria extraña es una variante del doble pero es también una metáfora perfecta de la experiencia literaria termino de citar a Pigle y constato que vivo rodeado de citas de libros y autores soy un enfermo de literatura cuando yo te empecé a leer eras sobre todo el autor de historia abreviada de la literatura portátil era el libro que te había dado a conocer más en América Latina entre un grupo de lectores ya muy devotos que a la manera de tu libro trataban de constituir una conspiración tú le llamas la conspiración Shandy o sea de una cofradía de gentes que creen en los mismos principios culturales y son parte de una secta etcétera una de las categorías más interesantes de este libro es justamente la condición de las obras maestras que son portátiles o sea lo contrario a la museificación a la monumentalidad del arte o sea un arte de la levedad un arte de la ligereza me parece que eres poco fetichista o sea no quieres tener una primera edición encuadernada en piel de tiburón de un libro si eso explicaría que todavía viva en la casa de hace 30 años que es una casa casi de estudiante con Paula vivimos ahí que la casa está inundada de libros y como no caben los libros pomposos ni grandes si todo esto a lo mejor es una explicación por la que sigo viviendo en esa casa oye así como otras personas piden pizzas por motocicleta tú muchas veces solicitas un motociclista que vaya a tu casa a llevarse los libros que te sobran entonces porque justamente como dices te has creado este espacio que te impide tener otros libros quizá hay una elección de vida fundamental en que tengas este espacio que es como un camarote de barco que ve toda Barcelona y es digamos lo podemos decir así es muy grande por fuera y es pequeño por dentro nunca te ha pasado cuando llega el motociclista y se va a llevar los libros que tú le das que en su motocicleta se lleve un libro equivocado y era el libro que tú querías tener y se va y se va la motocicleta y has perdido una obra muchas veces lo que me ha pasado es que lo agarraría por el cuello y lo mataría porque veo que se llevan mis libros que se llevan Me gusta mucho en esta ciudad pasar por un sitio que no he visto hace tiempo, pero también lo contrario, pasar por uno por el que acabo de pasar. Me gusta mucho en esta ciudad pasar por un sitio que no he visto hace tiempo. Me gusta mucho andar por esta ciudad, andar a veces durante toda una tarde, sin rumbo preciso, aunque tampoco exactamente al azar, pero tratando de dejarme llevar. Como decía Pérez, no se puede tomar el autobús al vuelo. Solo vivimos realmente a medida que leemos nuestra vida, trascendiéndola. Me gusta mucho andar por esta ciudad, bajar la cabeza hacia el cuaderno de notas, el mapa del planeta, y de pronto, vía Musil, junto a un avión. No leo otra esquina y desde entonces aún no he despertado de esa pesadilla, de despertar de una pesadilla. Merezco este infierno. Muchos de tus libros han salido de cosas que has leído y que las has convertido tú en anécdotas, en historias, a través del comentario crítico, del comentario irónico, o de situar a personajes en otras circunstancias, pero que proceden de otros autores. Sí, creo que se me puede definir como un lector que escribe. Por lo tanto, yo leo y ya quiero escribir aquello que estoy leyendo, aunque cambiándolo. Siempre que leo ya tengo esta tendencia a ser un crítico, un crítico literario de lo que estoy leyendo. Por eso siempre me considero un escritor que es al mismo tiempo un crítico literario. ¿Te ha pasado esto de recordar durante años una crítica negativa y en cambio olvidar algún elogio que te hubieran hecho? Sí, sí, me sigue molestando una mala crítica. Ajá. Y además yo recuerdo sobre todo que hace diez años o más, un libro creo que era con hijos y sin hijos, salieron como catorce críticas seguidas, todas buenísimas a favor del libro, y en una revista de mala muerte apareció una crítica en la que el crítico me llamaba escritor demasiado brillante, que es una cosa un poco rara, pero digamos que no era una mala crítica en contra del libro, pero que no estaba a la altura de las catorce que había leído. Y era una revista que no leía a nadie y por lo tanto no tenía por qué molestarme y me pasé todo el día indignado. Es decir, me recuerdo aquello que le pasó y que siempre cito a Pasolini, que leía una crítica en una hoja dominical de mala muerte de una parroquia italiana, de un pueblo perdido, leía una crítica negativa de una película suya y llegó a llorar. O sea, y no por la trascendencia pública que pudiera tener la crítica, sino porque le molestó que dijeran aquello de su película. Es decir, quizás sí que estoy un poco del lado de los que se molestan a veces cuando se encuentran con un texto crítico, sobre todo cuando la crítica es estúpida, por ejemplo, injusta sobre todo, o detrás de ella se esconden motivos que tiene el crítico para odiar mi libro. Eso me indigna y por mucho que Capote dijera lo de que no hay que relajarse, yo siempre estaría dispuesto a relajarme y a hundir al crítico. A veces sabemos demasiado de ellos, ¿no? Cuando conoces el contexto te agravia más que cuando se trata de un crítico finlandés que no conoces. Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo. Una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio y al ritmo borre esa frontera. De un tiempo a esta parte, yo quiero ser extranjero siempre. Bueno, en ocasiones la crítica como acicate también puede servirle mucho a un autor y creo que ha sido tu caso. Leyendo el libro de Alan Pauls, La Segunda Mano, sobre Borges, hay un pasaje que a mí me parece maravilloso y que tú conoces y has citado varias veces, que es el del oscuro crítico argentino Ramón Dol, que había vivido en Francia también y que de repente lea Borges, cuando Borges empieza a escribir estos textos basados en otros textos y dice, bueno, este autor es tan pedante que cree que nadie ha leído nada y que él es el único que ha leído. Y a este paso, él lo que nos va a revelar a nosotros es que nadie ha leído el Quijote, va a dar por inédito el Quijote y va a escribir un texto citando al Quijote como si nadie lo conociera. Y esto que era una crítica brutal hacia Borges, Borges lo revierte en su favor y lo convierte en un sistema creativo, se aprovecha de los defectos que le señala el crítico y escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que se trata precisamente de un hombre que copia el Quijote palabra por palabra, pero por obra del contexto ese Quijote que copia es totalmente distinto al Quijote renacentista de Cervantes. Creo que a ti te ha pasado algo parecido en algún momento. Sí, me ocurrió con una crítica a mi libro A una casa para siempre, un hombre que la hizo el entonces crítico de moda del país que era Leopoldo Zancot y el hombre acababa de ver rechazada su modela en Anagrama y Tusquets, las dos editoriales de Barcelona, las que él quería publicar y creo que me la cargué yo en parte por este motivo, pero al mismo tiempo realmente mi libro A una casa para siempre no le había gustado. Los motivos que esgrimía eran los que después han sido más valorados en lo que he hecho. Entre otras cosas, él decía que no sabía crear personajes, que criticaba mi metal literatura de una forma desaforada, criticaba mi sentido del humor y la ironía diciendo que eran infantiles, etc. Y eso, sin darse cuenta de él, me organizó un programa de por vida, es decir, me orientó en lo que tenía que hacer, que era precisamente todo aquello que le disgustaba tanto a él. ¡Suscríbete al canal! ¿Soy conferencia o novela? ¿Soy? ¿Soy qué? La conferencia también es uno de los dispositivos o de las estrategias favoritas de la crítica, es decir, el comentario razonado de los textos y forma parte estructural de tu narrativa. Extraña forma de vida es la historia de un hombre que tiene que dar una conferencia. Digamos que estamos ante una ficción antes de la conferencia, la angustia de enfrentar al público, la angustia de convertir las ideas en forma de la experiencia y de contrastarlas en extraña forma de vida. El viaje vertical está estructurado a partir de una conferencia que se da y, en el caso del mal de Montano, tú utilizaste las conferencias un poco para poner a prueba tus materiales, ver cómo reaccionaba la gente y ir situando casi como una dramaturgia las distintas conferencias que dabas para ir probando un poco. Si, en París no se acaba nunca, ya directamente es una conferencia. Ah, claro, en París no se acaba nunca, es una conferencia. En todo caso, la idea de la conferencia siempre me ha parecido muy aburrida, y sobre todo si vas a leer un texto que ya has escrito y que ya te has divertido escribiendo, leerlo otra vez no te divierte. Entonces, siempre quería y he querido hacer conferencias que fueran activas, vivas, que decidieran a mí, que me fueran útiles además a mí mismo, que formaran parte de mi trabajo. En algún caso, de forma muy importante para mí, porque en el caso del mal de Montano, la primera vez que leí un fragmento de mal de Montano, estaba todavía al principio del libro, me di cuenta por la cara de estupor del público y por las reacciones, y por mí mismo que lo estaba leyendo en voz alta, de que el que leía, el narrador, estaba loco, ¿no? Era un loco, un tipo que no puede vivir más que con la literatura y que tiene el mal de este. Me di cuenta de que causaba estupor de locura. ¿Y te identificaste un poco con él o cómo fue tu proceso personal? Que pensé que tenía que tener, y llegué a la concursión a la que llegó Cervantes cinco siglos antes, de que necesitaba un contraste, un tipo que fuera realista, de ahí nació la invención del personaje de Tongoy, el hombre más feo del mundo, que simplemente me acompañara y le estuviera repitiendo todo el rato y diciéndole que estaba loco, y explicándole que no era así como veía las cosas, de modo que llegué al Quijote sin saberlo, pero por necesidad, y por eso creé un segundo personaje que contrastaba con él. Si no habría sido el mal de Montano, el monólogo de un loco todo el rato, nada contra el monólogo del loco. En las dos he saludado a los presidentes respectivos, pero me he hecho pasar por el nieto del pintor Joan Miró, porque las dos veces que he ido, he ido, son amigos, y estaba en mi casa. Creo que ha ido ganando una dimensión escénica a tu escritura, le ha sacado un provecho muy grande a la conferencia. Es que se dio la circunstancia de que me puse a ser, decidí ser escritor para aislarme, primero de mi familia y después de la familia mundial, es decir, en realidad, para poder estar solo con mis pensamientos y escribir lo que quisiera. Y no sabía que eso obligaría con el tiempo a salir a hablar en público y a dar conferencias, y a ganarme la vida además con intervenciones públicas. Y dada mi extrema timidez, pues me inventé el sistema este de inventarme una cosa que no tuviera mucho que ver con la escritura, que fuera otro género. Sería un género oral que, por motivos que yo no controlo al principio, sobre todo, eran de carácter cómico, humorístico para la gente. Posiblemente porque digo locuras o disparates de forma muy seria. El hecho es que ha empezado a ser alarmante últimamente, sobre todo en mi propia ciudad de Barcelona, el hecho de que antes de que empiece a hablar la gente ya ría, es que ya me está como molestando y debería dar un cambio también en ese sentido. Me gusta esa gran verdad que dicen las mentiras. Somos demasiado parecidos a nosotros mismos. Y al riesgo estriban que acabemos pareciéndonos demasiado. Escribir es hacerse pasar por otro. Ahora, todo esto hay que reconocerlo a través del tiempo. Enrique ya ha creado también una escuela. Hay autores vilamatianos. Y así como tú te has aprovechado de estos recursos, de repente es posible que tú te veas reflejado en la obra de otros autores y que claramente incluso te incluyen como personaje real o apócrifo de sus obras. Es como cuando yo me inventaba entrevistas con Marlon Brando o con Patricia Highsmith y que siempre explico que me inventé una entrevista con Anthony Burgess. Estas entrevistas inventadas han acabado pasándome la cuenta porque está ya internet. La literatura me ha permitido siempre comprender la vida, pero precisamente por eso me dejo fuera de ella. Ser solo una persona me parecía muy poco. Uno no necesita llevar ninguna vida doble. La escribe y la vida era a Xande. Yo fui francés y soy Charles Bollet. Soy el embustero que enreda con sus embustias. Mientras escribo no hago daño a nadie. Podría empezar diciendo, mi vida la doy por terminada. Ahora prefiero contármela. Con sus capítulos correspondientes, incluidas las conversaciones que tengo con usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!